Rodrigo Vargas. ¿Del equipo? Atlas. ¿Cuál es la estrategia, Rodrigo? Pues tocar, tocar la bola, saber tener que hacer lo que sabemos hacer, tocar, movernos y pues primero de eso nos darán las cosas. Aldo Romero. ¿Del equipo? Real San Carlos. ¿Cuál es la estrategia, Aldo? Creo que es ser paciente contra los jugadores. Son muy rápidos, pero con tranquilidad se resuelve el partido, sí. Esa es la estrategia. ¿No? ¡No se pierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 Sánchez, un ladito, un ladito tenés diputado que... ¡Suscríbete! Música 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 ¡Gracias! 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 La juzgaron ellos a su criterio Está bien, son árbitros y se les respeta ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? Claro que sí, un saludo a mis hijos y a mi esposa que siempre me han apoyado en todo ¡Gracias!